Hola chicos y chicas de Carreras de Montana, hoy ruta de montaña en carrerasdemontana.com Hemos salido, hemos hecho una ruta de 19 kilómetros aproximados, más o menos 1000 metros de desnivel positivo, bastante asequible para todos los públicos. Hemos decidido salir desde el lado francés, desde el lago que tenemos un parking en Vius Artigues y hemos hecho circular en sentido opuesto las agujas del reloj, pasando por Refugio de Pombi, Collado de Suzon, total lo que les he dicho, 19 kilómetros, 1000 aproximados de positivo. A continuación todos los pasos para que no se pierdan y les guste la ruta. Hasta la próxima. 7 y 10 de la mañana, empezamos la ruta. Hemos decidido arrancar del lado francés, una clásica, la Vuelta al Midi-de-Saint. Hemos partido del parking de Vius Artigues. Por delante 15 kilómetros aproximados, algo más de 1000 metros de desnivel positivo. Vamos a empezar la ruta en sentido opuesto, las agujas del reloj. Buenas vistas, hemos decidido madrugar para que luego no se nos haga tarde al volver a casa. Kilómetro 3, primeros 2 kilómetros. Tenemos una pista, luego una subida con bastante pendiente, asfaltada. Ahí tenemos al coloso. Empezamos a rodearlo. De momento no tenemos compañía más que las vacas. Parque de los Pirineos franceses. Hoy un poquito de fresco, de momento 7 grados. 5 kilómetros ya. En el kilómetro 3 y medio tenemos el desvío. Si hubiésemos tirado a derechas, el tour de los lagos de Ayus, que sería completar la circular y luego enganchar hacia el refugio de Pombí, y saldrían unos 22 kilómetros con 1700. Nosotros venimos atravesando todo este bosque, ganando desnivel. Empezamos a dar la vuelta. Ahí tenéis. Seguimos subiendo. Ahora saldremos al collado. Ahí tenemos a Ríos. Una vez llegados el cruce, nosotros tiraremos siempre a izquierdas. Todo el rato rodeando al midi. Vamos subiendo al collado. Allá vamos. Nuevo desvío. Teníamos la opción de tirar a derecha. Nosotros seguiremos a izquierdas, rodeando este lago. Nuevamente ganaremos algo de desnivel para salir al collado de allá. Siguiendo el camino de la izquierda que rodeaba el lago, llegamos a este pequeño caos de rocas que la atravesaremos por la mitad y nos vamos hacia arriba. Continuamos dándole la vuelta. Terminado el caos de rocas, hemos llegado al collado. Estamos justo a los pies del midi. Peregueta estaría al otro lado. Estamos en el collado, a 2320 metros. Bajada del collado de Pereguet. Llegamos al refugio de Pombí, a 2032 metros. Y ahora ya giramos, seguiremos. Hacia el sur sería la ruta española hacia el portalet. Y nosotros volvemos al parking en el que estábamos, vamos al Collado Azuzón. Collado Azuzón. Tenemos la vía clásica de ascenso al midi. Ahí nos fijamos bien, ascenso de la primera chimenea. Y venimos por ahí. Cerca de 14 kilómetros. Venimos ya, bajada bastante cómoda desde el Collado. Y incluso tenemos parada gastronómica. Tenemos una granja, venta de quesos allá abajo. Dos kilómetros más de bajada cómoda hasta el parking. Primero. Chau. Gracias.